Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no lo supe hacer Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando, oh no, no Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y sin ti no puedo más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no probó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando, oh no, no Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo a ti te juré eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío, oh no, no Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso te pido perdón, oh no, es que yo sin ti Y tú sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, oh no, no Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, no, 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 no Oh no, 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 yeah, yeah, yeah Nicky, 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 Jack Ay, modo